como están miente como cojones han estado señores ya está acabando este 2020 como sabrán este 2020 hasta un poquito chunga la cosa que si la pandemia que si esto y lo otro ha ocurrido muchas cosas yunga y entonces estuve pensando digo chacho no vendría mal a hacer un vídeo no es haciendo como que un rica no de las cosas más chungas que han ocurrido este año en el género latino urbano pues el año empezó no con una buena noticia no con la liberación de kendo capón y no lo que al principio no se hizo oficial habían rumores de que si habían rumores de que no no es que no tiene tanta pinta de ser kendo escogieron a cualquier calvo y están diciendo que es que no me vas a decir y me caos a 100 metros a 100 metros no creo que te diga gran cosa y no sé si es que no de verdad es que no de verdad no es como si con este calvo dice mera que endo dime que endo pues si era que endo daba el caso que si era que endo no una buena noticia para todos los fanáticos del género latino urbano y los fanáticos de kendo capón y kendo ya estaba libre en las calles coño el año parecía que iba bien no empezó con un buen pie no y de repente si llegó el corona la pandemia y en abril aparece bad bunny con un nuevo vídeo yo perreo sola yo perreo sola apareció vestida de conejita mala bueno hasta ahí está bien no estamos en abril y de repente en mayo en mayo es cuando ya se empieza a joder todo señores a principio de mayo liberan a tekashi 69 que nos sorprendió con un live en instagram que hoy hizo récord en números no pues ese mismo día empieza la pelea de brian mayer con jay cortez empezó todo en twitter no le muerde que por más números que tengan nunca han hecho un tema solo no en fit ni spanish version que se haya pegado así que todo el mundo le haya hecho una versión no me respondan con otra cosa respondan eso y ya flow barra palabreo los que dicen lo contrario son haters qué cojones dice este nadie dijo nombre y te picaste tan acomplejado estás de tu escritura brother aquí se muestra con música vamos a ver yo empecé los otros días y a cantar sí pero muchachos tú sabes todos los palos que tengo por ahí sin cantar a ti te escriben yo escribo y aquí da el comienzo de un suceso que brayancito no va a poder olvidar por vida la tiraera jay cortez nos sorprende lanzando la tiraera a brayancito la tiraera titulado 24 horas en donde le da 24 horas para que brayancito responda y justo después de 24 horas brayan mayer no respondió no respondió sabes después de medio siglo brayan mayer lanza la respuesta jay cortez lanza tiraera titulado el que no escribe una tiraera quien bueno nos dejó un poco con la peluca gambá no como que nos quedamos un poco confuso de de bueno no era una tiraera un poco rarito no y en menos de 24 horas jay cortez le responde con la tiraera game over no le dio game over a todo no era la tiraera se acabó ahí bueno aunque game over no no acabó ahí no cuando parecía que ya se había acabado apareció miguelito torre aparece my tower por la cara con una tiraera para brayancito el pobre brayancito y así acaba mayo y a finales de mayo cuando ya parecía que iba a llegar a la calma llega anuel con su nuevo álbum el tan esperado álbum en manuel ese álbum no que él decía que vamos a poder ver el anuel que queremos todo el mundo estaba esperando al dios del trap y nos trajo fútbol y rumba no me jodas loco no me jodas empezando junio el junte más inesperado nadie se lo esperaba y se imaginaba el dominio y john zeta le dan la mano al faraón love shady y lanzan panocha remix y después de par de días lo más inesperado anuel decide hacer un live por instagram y se conecta de casi vamos a hacer el tercero anuncia que se viene un tema con que casi 6ix9ine pero después de par de días le entró la bipolaridad no y bueno decide no hacer el featuring con tekakki no era boba que está confundido yo no patrocino la cabrona choteadera es lo que patrocina es la bipolaridad eso cuando parecía que lo habíamos visto todo no 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 después aquí tenemos la foto que no me lo puedo creer sigo sin creérmelo anuel con el dominio log no que hicieron las paces no no fútbol y rumba hizo efecto sabe pasarla bien no es un delito no traigan a la familia y hasta el perrito no fútbol y rumba se viene el remix de fútbol y rumba con el dominio anuel y el dominio hicieron las paces pero es que sigo sin creérmelo loco yo creo que el dominio tiene que estar un poco aburrido últimamente que no tiene a quien tirarles y como no nuestro filósofo favorito arcángel decide dedicarle un vídeo al dominio cuando a nuestra con el el celular para grabar desde brillaron los ojos y como sabrán después de las tiras era briancito andaba desaparecido que todo el mundo era donde estaba brian mayer donde está que le ha pasado está hospitalizado que está pasando hasta que lo encontró un tal gallo de producer que se metió en pelea con toda la ganga de briancito y gallo casi acaba en un pollo frito a ver todavía estamos por julio todavía queda mucho en ese mismo mes pues coscuyuela empieza a tirar puya por las redes y residente le pregunta a cuáles cinco y coscuyuela responde a yankee, kendo, anuel, dominio y a ti ustedes están viendo esto esto no es una pelota estos son los huevos de coscuyuela se viene una tiraera de nos quedamos esperando pero al final no pasó menos mal en agosto cuando ya todo parecía que estaba en calma el alfa sube este vídeo en su instagram anunciando su colaboración con tekashi y varios exponentes en la republica dominicana no quedaron callados suerte eso pero necesito que grabó con caldivis ya usted usted ya antes tu madre quiere llegar que cuál es la cuál es la grabadera el rebote se acaba con los tigres graba con los tigres graba con quien tú quieras pero en verdad no te vamos a apoyar no te vamos a apoyar graba con haraca kiko y cherry es con en lo que digo yo y al parecer el alfa sintió la presión y decidió no grabar con tekashi y un mes más tarde cuando ya parecía que estaba todo en calma aparece tekashi y expone a anuel y al alfa tú sabes el día que nosotros hicimos el instagram live juntos él me llamó y me dice súbete al live porque el álbum ok entonces el instagram live ese que nosotros vimos no daba el caso que anuel había llamado a tekashi no y le había dicho súbete al live no porque el álbum de él fue para abajo vendió como 35.000 copias para una estrella 35.000 copias es como sácalo gratis bro sácalo gratis bro ahí salió la frase del año no sácalo gratis bro pero sí el alfa tampoco se salvó aquí y el tekashi se fue muy sin y en la entrevista de con el gordo y la flaca ustedes escucharon la voz de el alfa diciendo baby cuando vas a grabar cuando vas a grabar ya te mandé la canción heavy heavy duro heavy tigre esto esto como tú no quieres ensuciar 12 años de carrera yo ni quería hacer la canción con y por fin cuando parecía que ya el año iba a terminar tranquilo llega la corriente le tira a mi tower se viene tira a era la corriente el fuletazo que te voy a mandar si el p*** tú sabes tú sabes tú sabes el riesgo que es eso para ti siervo va a tener que quedarte cantando a las baby por la corriente por el número 2 entre el 4 porque yo soy el número 1 yo tengo la corriente más cara al mes que le pasa el siervo de rey que le pasó al siervo que le pasó al siervo pues sí señores estos son los momentos más chungos de este 2020 en el género latino urbano si han habido alguno que otros sucesos chunguitos por aquí por ahí pero siento que estos han sido los momentos de más destacar no y claro hemos estado en toda la corepidemia ha estado en todo es lo que he estado viendo no si han disfrutado este vídeo no se olviden de dejar un like que nos ha costado preparar mucho este vídeo tuvimos que hacer un estudio del año completo no y buscar los mejores momentos pero así espero que lo hayan disfrutado muchísimas gracias por todo el amor este año lo hemos estado disfrutando a pensar de todas las chunguerías que han estado ocurriendo se les tiene cabrón